Y viene esta carecida que se llama Super Perderte Miguel Ángeles y Saban Dicen Dale, riquito, cariño Un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingía En ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Ya sé Que solo yo triste Conmigo Iré sufriendo Si jugaron Me diré mierda Como te busquen Un adiós Y hubo un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Me marchabas Tú sin saber Que me fingías Esa alegría Te vas a ver Con su pepe Y así que Solo me viste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tocarme Me iré muriendo Sin tocarme Me iré muriendo Me iré muriendo ¿Qué quieres volver señores? Cuando todo lo has destruido Cuando todo Seguido al carajo Todo fue a la... Y ahora quiere volver Dice... ¿Para qué quieres volver? Si lo nuestro terminó Hace tiempo que fue Hace tiempo que crees Nunca más Volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando todo ha destruido No pensaste en mi querer Pensaste en mi querer Que hoy Hoy quieres volver Hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo quiero volver conmigo Yo quiero volver conmigo ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? ¿Cuánto todo ha destruido? Si sabías de mi querer Si sabías de mi querer Y no echaste al olvido Si sabías de mi querer No quiero volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo quiero volver contigo Ahora que quieres volver Cuando todo ha destruido Sabías de mi querer Y lo echaste a los días Bueno y aquí pues probando a William Este guitarrón Por ratito le hace bonito Yo miraba que le guindaba Pobrecita escuerda Bueno a mi poco me gusta Pero cuando lo agarro le doy sin miedo Se queda sedita como que es el trompo Que bailan sedita Ahí comenten si William es más parejo Para la guitarra o para la guitarra Bueno que este ahorita le empieza a avanzar Que aquí no me gusta casi Es que me estoy fijando Que este William está haciendo barbado Va que si Va que tiene bigotillo también va Quiero ver Enseña la cámara No deja de estar enfocándolo Vamos a una patada acá Y este no A Fernando le pude enfocar Igual a nuestra pelita Esta barbita así Ahí va Ah si ahí va El como que vinilo Como que le llaman lo que se está enganchando Este de que lubricante Vinil 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 No así Bueno y viéndolo bien Aquí estamos en lo más alto Si señores Aquí pasa un helicóptero Nos pasa a llevar con la aleta Ah si Porque estamos en lo alto Nos pasa a botar la cachucha Solo Si le pongo yo Que suba en dos minutos Sube hasta aquí rápido Caminando o que Alguien delgado Atlético Si Este sube Yo de dos patadas Si cabrón Mire que mi papá Le voy a contar Mi papá Camina todo esto Quiere dejar Unas tristes novillas Ahí que tiene Y este Y ahí llega Va a la casa Y sus 25 minutos Bien jaladito Y llega Y ahí llega Mire a jalar el hacha Y a rajar leña Usted cree que A sentarse Y a quejarse Como nosotros Mire Y así como yo Y usted Que hacemos una avenida Por acá Nosotros A la mata Ya muriéndolo Será Será en la quencia O ya Ya los tiene medidos También que como El grande Avanza Pero mire La edad que tiene El La edad que tiene El tiene más de 60 años Y mire Dice que cuando Iba para el norte Pegó una corrida Dicen ¿De cuántos años Se fue de veras? Porque él Como que Porque fue más de 40 No hombre 55 se ha ido 55 años Se ha ido Vaya imagínense No sé cuántos años Yo me fui de 15 años Pero regresé A los 18 Ah no Ya casi va a cumplir Los 18 Ah si Ya va a ser el cumpleaños Ya va a llegar a unos 85 años Y siempre con energía Mire ve El papá de este es otro O va a que se Ahí lo invito Para mi cumpleaños Allí Que sea un pescado Asado Un pescado Una mojada Pierna de pescado Asado Y ahorita Ya casi voy a ser mayor De edad ¿Qué va a ser? Ahorita es un niño Todavía Ahorita tengo 17 Todavía ¿Qué va a ser cuando Sea grande? Eh Doctor Doctor voy a ser Youtuber Tiktokero Batallero de tiktokero Mire a cuántos años Que tiene fe de llegar Si va a cumplir Los 18 años A unos 20 Pues si Lleva bastante futuro Yo le pongo Que va a llegar A unos 90 Bueno Nosotros vamos a llegar Tocando hasta Yo quiero llegar Tocando hasta 50 años Al tiempo De ir para allá No voy a agarrar Arrajo lo está durmiendo Ya con la plata Tiene que tener hijos Porque si no He tenido hijos ¿Qué necesita usted Para llegar a los 100 años? Al tiempo que tenemos hoy ¿Qué necesito? Ajá Para que llegue a los 100 años No trabajar No Al tiempo que estamos viviendo Y la juventud Y todo eso Y diciendo que los viejitos ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita usted Para que llegue a los 100 años? Así como va Andar trabajando Una mil Cabal Eso te da vida ¿Qué vida? Yo lo que necesito Esto es pistola Vaya pistola Vaya pistola Yo sé que necesita Para que llegue a los 100 años Así neta Es que la cosa es que Usted sabe que con el dinero Dice Para el perro Se vitamina Se cuida Se protege Vaya el dinero Y usted camarógrafo ¿Qué necesita usted Para que llegue a los 100 años? ¿Años? No pues este A ver va Vitamina también Estar saludable Porque No hombre Estar todo jodido No llega ni a los 41 Ya No Ahorita ni están llegando A los hospitales No llegan ya 35 5 Sí Porque no tiene la defensa Mira y uno que es músico Necesita vitamina Para el cerebro Sí Para el cerebro Para el cerebro Para el cerebro Para el final le puede decir Que necesitan Para que llegue a los 100 años No morirse viejo No llegan a los 100 años Pues sí Por eso le dije yo Que años necesitaba Para llegar Le dije toda la vida Le dije Toda la otra cosa Bueno Estamos con los chacarrillos Y las vivencias Y experiencias De estos y con nosotros Saluditos Venimos con otro video Sí señor Vamos a ver Que otra cosa Saluditos Saluditos